Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el presidente de la Fórmula 1, o sea Stefano Dominicali, porque Stefano Dominicali piensa que puede impulsar los derechos humanos tanto en Qatar como en Arabia Saudí, los dos siguientes grandes premios y los tres, y dos de los tres que van quedando de esta temporada 2021 y bueno, como sabemos el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial dice que el deporte va a beneficiar a la península arábica, o sea arábiga y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Stefano Dominicali defendió la presencia de Qatar y de Arabia Saudí en el actual calendario de la Fórmula 1 a pesar de las críticas contantes sobre el cumplimiento de los derechos humanos en dichas naciones bueno, como sabemos el actual CEO de la máxima categoría confirmó en una entrevista al medio británico BBC que existe una estrategia para convertir las naciones de Qatar y de Arabia Saudí en territorios más libres a nivel cultural y de derechos bueno, esto fue lo que matizó el mismo dirigente italiano la Fórmula 1 jugará un papel importante y acelerará cambios bueno, gracias a los eventos deportivos que se están organizando precisamente en DOA como por ejemplo la próxima Copa del Mundo de fútbol que está prevista para el año siguiente, o sea 2022 sin embargo, Dominicali insiste en que no se debe exigir una metamorfosis instantánea y bueno, también esto fue lo que matizó un cambio cultural tan importante no puede ocurrir de la noche a la mañana, llevará más tiempo bueno, asimismo el CEO de la Fórmula 1 respondió a las cuestiones sobre los derechos humanos de las mujeres en estos territorios y aseguró que no se está cometiendo ninguna infracción y bueno, tienen mujeres en puestos prominentes y se están respetando las regulaciones eso es lo que confirmó de la misma forma, la Fórmula 1 garantizó que se están monitoreando las obras las obras en el circuito de Jeddah para que no se produzca ningún tipo de explotación laboral bueno, según detalló esto el mismísimo Dominicali, cuyas palabras son estas uno de los principales objetivos es aprovechar el poder de la Fórmula 1 para empoderar a todos los hombres y mujeres con el fin de promover un mayor progreso para liberar el talento y el potencial de toda nuestra gente bueno, eso es lo que aclaró en adición, quiso detenerse en un punto clave la necesidad de albergar grandes espectáculos para promover valores fundamentales en estos países conflictivos con respecto al occidente y bueno, esto fue lo que añadió no creo que cancelar estos países y decir que no queremos estar ahí mejora la situación actualmente sería todo lo contrario bueno, la Fórmula 1 intruyó a las figuras públicas del Gran Circo para emitir mensajes determinados ante los medios de comunicación acerca de los grandes premios arábigos y esto fue lo que confirmó el mismísimo Estefano los pilotos y los equipos deben estar preparados para hablar sobre los derechos humanos en Qatar y Arabia Saudí para romper el hechizo alabado de imagen prevista bueno, en contraposición Dominicali es consciente que estos países se cometen actos que atacan los derechos humanos de ahí el esfuerzo social de la Fórmula 1 de ahí que el esfuerzo social de la Fórmula 1 debe ser mucho mayor en este tramo final de la actual temporada y bueno, no todo es perfecto pero estoy seguro de lo que estamos haciendo y de que vamos en la dirección correcta eso es lo que explicó, aparte de eso agregó que la vinculación del deporte con Qatar y Arabia Saudí también va a ser beneficioso para la voluntad y los deseos de cambio que se están mostrando en estos países bueno, como sabemos la empresa petrolífera Saudí es una de las mayores compañías de es una de las más grandes compañías del mundo habiendo protagonizado la mayor salida a bolsa en la historia en el año 1019 produciendo el 10% de todo el petróleo mundial sorprende saber por qué que Aramco se convierta en el patrocinador global de la Fórmula 1 en el año anterior, o sea 2020 cuando el deporte lleva impulsando durante varios años una campaña de sostenibilidad y regulación de los combustibles fósiles bueno, frente a las reacciones de los sectores ecológicos Dominicali tiene una respuesta para justificar su acuerdo con esta compañía saudí la electrificación total no es la única respuesta a la sostenibilidad el combustible sostenible es el camino correcto sabiendo que los motores de combustión interna de miles de millones de automóviles en todo el mundo no se pueden convertir en eléctricos eso fue lo que replicó a la vez, el presidente aclaró que Aramco está trabajando bastante duro para permitir un combustible sustentable, directo y que esto pronto se verá reflejado en el campeonato y es más, recalcó la importancia del capital que aporta esta empresa petrolífera a la Fórmula 1 como su socio principal y esto fue lo que dijo el dinero es parte del negocio y no hay que olvidar que sin grandes inversores no se puede desarrollar el negocio eso fue con lo que concluyó y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao